Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida Hola chicos, ¿estáis listos? Volvamos a la India Los próximos años de Amy Carmichael estuvieron llenos de sucesos importantes, algunos muy felices y otros muy dolorosos. Su compañero más cercano, su madre y ponla mal, fallecieron por diferentes causas y solamente su fe pudo sostenerla. Aunque no solo sucedieron cosas tristes, pues cada vez que alguien faltaba en la obra, Dios proveía una persona servicial dispuesta a ayudar al grupo estelar. Los niños que Amy crió fueron creciendo y algunos de ellos formaron familias y se establecieron en Donabur, donde servían a Dios. A pesar de sus muchas responsabilidades, Amy siempre encontraba tiempo para escribir. Guardaba un diario personal en el que escribía todos los días. Poco a poco, Amy fue convirtiéndose en una persona muy conocida en muchos lugares del mundo. Pero ella no lo sabía, pues no viajaba más allá de Madras. Amy aborrecía que la tomaran fotos o que la colocaran en el centro de atención. Ella quería que toda la gloria fuera para su Dios. Mientras ella vivió, en la India se hicieron una escuela de niños, una casa de oración y un hospital. Un día, mientras caminaba por uno de los edificios que estaban reformando, cayó en un hoyo. En ese momento se lesionó la columna y durante los 20 años siguientes, nunca o casi nunca pudo levantarse de la cama. Amy se preocupaba por el hecho de ser una carga para los demás. Desde el día en que ella y sus dos hermanos ayudaron a la anciana que llevaba el saco de leña, Amy había vivido para servir a los demás. Ahora necesitaba ser ayudada casi a cualquier hora del día. Pero incluso desde su lecho de inválida, había algo que Amy aún podía hacer. Podía hablar a través de sus escritos. Todavía podía declarar al mundo el desafío que suponía la gran necesidad espiritual de la gente en la India. Sentada en la cama, año tras año fluyeron de su pluma muchas canciones, cartas, poemas y otros 13 libros. Lentamente, las fuerzas de Amy fueron menguando y su enfermera notó que dormía cada vez más. El 18 de enero de 1951, por la mañana, no se despertó. La familia supo lo que debía hacer. Unas semanas antes, Amy les había arrancado la promesa de que la enterrarían en el jardín de Dios. Exactamente como habían enterrado a los que la precedieron. Amy Wilson Carmichael recibió reposo bajo un tamarindo en Donabur. Y sobre su tumba se colocó una fuentecilla para pájaros en la que solo había una palabra escrita. Y esta ha sido la maravillosa historia de la que hemos podido disfrutar. Una historia que nos recuerda que los que aman a Dios deben servir a los demás y hacerlo hasta el final. Y que también nos muestra el gran interés y amor que Dios siente por los niños. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida. Gracias.